¡Suscríbete al canal! Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Estás perdiendo el tiempo, pensando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Estás perdiendo el tiempo, y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás. 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 Quizás.